Y una pregunta, ¿a qué se parece esta nube desde Logroño, La Rioja? Bueno, esto es la parte superior de un cumulonimbus. ¿A qué os recuerda? Un perrito puesto de pie. Un perro. Es un perrito. Un momento, no nos pisemos. Angie dice un oso. Sí, con las barrigas. Un perrito, un bichón puesto de pie. Un perro. Sí, también. Perro 2. Yo veo a Homer. Homer. Yo veo un oso furioso. Oso 2, perro 2, Homer 1. Perro. Perro 3. Perrito cumulus. Perrito cumulus. Perrito cumulus. Perrito cumulus. No, no, claramente a mí me ha recordado a un perro, no sé. Es que es verdad que las nubes puedes jugar a eso, a que te recuerda cada nube. Sí, lo que hace el aburrimiento. Los días de verano. No sabes qué hacer. Es eso consultar el iPhone. No, no, entre consultar el iPhone, ahora os cuento, porque destroza a las parejas. Está ya estadísticamente demostrado. No os voy a preguntar sí o no. Es sí o sí. Voy a volcanoes. Sí. No. 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 ¡Gracias!